Hoy a las 22, el primer debate se hace en... A dos voces. Victoria Villaruel, Luis Petri, Agustín Rossi, Florencio Randazzo y Nicolás del Caño. Los candidatos a vicepresidente y un debate histórico en el gran clásico de la política argentina. Hoy a las 22, el primer debate se hace en... A dos voces. A dos voces.